22 de noviembre del año 2022, información de último minuto. En estas últimas horas, mexicanos, allá en el país vecino, se ha tomado una contundente decisión. Una decisión que ha tomado el juez, juez Brian Cogan, que estará llevando a cabo este proceso, este juicio, en contra de Genaro García Luna, en enero del próximo año 2023. Veremos lo que le ha ocurrido a Genaro García Luna, una noticia que inquieta a muchos, también hay que decir de Felipe Calerón, su mano derecha. Bueno, mexicanos, les tenemos todos los detalles el día de hoy, martes 22. Los invitamos a que le empujen arriba y a que se suscriban al canal. Arrancamos de esta manera, mexicanos, recordando cuál era la estrategia de la defensa, los abogados de Genaro García Luna para salirse con la suya. Entrando en contexto, el 5 de noviembre de este año 2022, la defensa solicitó precisamente al juez Brian Cogan anular los cargos, estos nexos, de Genaro García Luna con la organización de Sinaloa. Resulta que los fiscales dijeron, no, 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 compadre, nosotros tenemos los elementos suficientes, tenemos las pruebas suficientes para condenarte. Y no, no se te va a permitir esta solicitud. Y vamos a hacer todo lo posible para hundirte. ¿Qué destacaban los fiscales allá en Estados Unidos? Que Genaro García Luna estuvo laborando, estuvo yendo de la mano con la organización de Sinaloa desde el año 2001 hasta el año 2020. Inclusive cuando Genaro García Luna fue detenido, cuando estuvo tras las rejas, estuvo colaborando con estas organizaciones. Entonces, ¿qué se ha dado a conocer en las últimas horas? Bueno, resulta que hoy, martes 22 de noviembre, ya ha respondido el juez y ha tomado esta determinación. El juez Brian Cogan. El juez rechaza retirar cuatro cargos de estos nexos de las organizaciones a Genaro García Luna. Tenemos entonces que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le imputa al exsecretario de Seguridad una relación con una fracción de la organización de Sinaloa para conspirar con el objeto de traficar. Ya saben ustedes, estupefacientes, ilícitas desde el año 2001 hasta el año 2019. Este personaje, este pillo, desde que estuvo al interior de la administración de Vicente Fox, ya hacía de las suyas. Entonces, tenemos lo siguiente. El juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, rechazó retirarle los cuatro cargos de estos nexos de organizaciones que le imputa al gobierno de Estados Unidos a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calerón. En su respuesta a César de Castro, que es el abogado de Genaro García Luna, el magistrado federal estadounidense expone que se hará en el juicio cuando tenga oportunidad la defensa de demostrar que son infundadas las imputaciones que recaen en estos momentos en contra del exsecretario. Entonces, esa es la información que está circulando en estos momentos. Ya cómo fue contundente la respuesta de Brian Cogan. Aquí lo tienen inclusive, lo comparte Jesús Esquivel, que ha sido muy importante su labor de corresponsal, informando todos los detalles en estas audiencias. Lo último, el juez Brian Cogan rechaza anular los cuatro delitos. Aquí inclusive ustedes pueden ver el documento, el oficio de toda esta información. Y aquí muy interesante lo que comparte también Abraham Mendieta. Miren, aparecen en la Corte de Estados Unidos documentos probatorios de los vínculos de Genaro García Luna con las organizaciones en la famosa AFI. ¿Recuerdan de la AFI? Muy, muy polémica. Esto es especialmente relevante porque el presidente en ese momento no era Felipe Calerón, sino Vicente Fox Quesada. Entonces, mucho ojo también con Vicente Fox. Mucho se ha dicho de Felipe Calerón, que sabemos que sí. Bueno, Felipe Calerón fue la mano derecha de Genaro García Luna. Pero este rufián empezó a ser de las suyas desde el 2001. 2001, mexicanos. Entonces, aquí también tiembla el propio Vicente Fox ante toda esta información que se ha estado revelando. ¿Y qué ha dicho también la defensa el día de hoy, 22 de noviembre? La defensa de Genaro García Luna. Vean nada más los rufianes que son. Defensa de García Luna pide lista de testigos en juicio. O sea, muy vivos estos personajes, ¿no? Necesitamos la lista de testigos en juicio, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya sabrán ustedes para qué. Pues, a estar ahí presionando. Inclusive, es algo hasta peligroso. Ya vimos recientemente lo que pasó con el helicópterazo en Aguascalientes. Porfirio Sánchez lo recuerda en este tema, que fue un tema que estuvo en medios nacionales y que tuvo mucho impacto porque este testigo, este personaje, exsecretario de Seguridad allá en Aguascalientes iba a ser fundamental en este juicio. Entonces, la defensa aquí, de manera pilla, queriendo salirse con la suya. Aquí lo que debemos destacar también es que allá en los Estados Unidos, particularmente el juez Brian Cogan ha dicho, ¿saben qué? El jurado va a ser anónimo. ¿Por qué? Para así evitar presiones, evitar amenazas, porque sabemos que no es cualquier cosa esto que se le acusa en contra de Genaro García Luna. Y hay muchos intereses de por medio. Bueno, mexicanos, así las cosas. Quiero que me dejen su opinión, su punto de vista sobre todo ese tema. Una noticia, pues, bastante favorable. Bastante favorable porque era una estrategia, una maniobra legal, con la cual quería salirse con la suya. Genaro García Luna no le resultó. Y bueno, a la espera de lo que ocurrirá el próximo año 2023. En otros temas, vámonos con esto, mexicanos. Adivinen quién se destapó. Adivinen quién se destapó. Ricardo Monreal, que en estos momentos está en plena guerra civil. Esa es la realidad. Al interior del Partido Político Morena, agarrándose el chongo con sus propios compañeros, Claudia Sanzores, Claudia Sheinbaum, etc. Bueno, fracaso. O bueno, fracasó tremendo. Este evento de Ricardo Monreal quiso mostrar músculo y solo mostró sus miserias. Ni con acarreados de Sandra Cuevas pudo llenar. Vacía la arena México. Miren ustedes mismos. Aquí están las imágenes. Vean nada más. Vacío, ¿eh? Vacío el lugar, el recinto. En Arena México. No dice Ricardo Monreal, no, es que yo tengo lo suficiente para ser presidente de la República. No tiene el respaldo Ricardo Monreal. Y aparte es un personaje que, la verdad, si nos ponemos a evaluar las cosas, a analizarlas, no sabe si Ricardo Monreal es un opositor o si Ricardo Monreal es morenista. Dice, no, es que a mí me gusta conciliar con las partes, llevarme muy bien con ambos bandos. Eres o no eres, compadre. Y el día de hoy, en el martes del Jaguar, veremos qué ocurrirá, porque Laida Sanzores, ya lo había informado este fin de semana, por buen fin, tendremos martes del Jaguar al 2x1. Nos vemos a las 8pm, aprovechen la promo. Y bueno, pues ya saben a quién hace referencia Laida Sanzores, Alejandro Moreno Cárdenas y el propio Ricardo Monreal. En información de último minuto. Y en otros temas, mexicanos, ¿por qué? Cuando Peña desapareció al IFE, ¿nadien marchó? Ah, sí, ya sé. Porque no planteaban reducirle el dinero a los partidos políticos. Esto es lo que más les duele, ¿no? El hecho de que se hagan esta clase de recortes. Y esto es algo que enfatizó bastante el presidente de la República en su conferencia mañanera. Porque sí, hay que recordar que en algún momento el actual Instituto Nacional Electoral se llamaba IFE. No, por ahí no dijeron absolutamente nada, ¿no? Pues vean nada más cómo en el tema del dinero, de los recursos, aquí sí pegan el grito en el cielo los partidos. Por eso también no están muy de acuerdo con la reforma electoral. Pero dice el presidente, a ver, compadres, si yo quisiera beneficiarme con esta reforma electoral, pues díganme de qué manera me estoy beneficiando. Porque con esta reforma electoral, los partidos políticos estarían ganando mucho menos dinero, que eso es muy bueno. No habría tanto lujo, tanto exceso, tanto dinero derrochado por los partidos. Y dice el presidente, Morena sí, sería el partido que más recibiría sin esta reforma. Ojo, todavía con esta reforma nosotros nos estamos recortando también a nosotros mismos. Estaríamos ganando casi a la pala ustedes. Se podría decir que sería de manera equitativa la repartición de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué vendrán a decir ahora los opositores? No, es que Morena quiere esta reforma electoral porque quiere recibir más dinero. Pero al contrario, al contrario, se busca que ya no se derroche tanto recurso o tanto dinero. Miren, con la polémica que ha hecho la reforma electoral el presidente López Obrador, que sigue con esta iniciativa, Morena seguirá siendo el partido que más dinero reciba. Esto explicó a los adversarios que se oponen a apoyar su iniciativa. O sea, es muy irracional en lo que plantea, no tiene fundamento. O sea, porque la reforma es para que se gaste menos, para que no haya plurinominales, para que los partidos no tengan tanto dinero. El presidente incisió en caso de no aprobarse esta reforma en materia electoral, pues modificaría el mecanismo para elegir consejeros electorales. Morena seguiría con la elección de consejeros del INE por cuotas partidistas y también recibirá la mayor parte de las prerrogativas que favorecen al partido mayoritario porque hay que respetar la ley. Diré el clásico, la ley es la ley, afirmó el presidente López Obrador. Así las cosas, así las cosas con estos opositores. Yo todavía tengo en mente que estos opositores no se han sentado a leer la iniciativa y que únicamente por estar repitiendo como loros, pues dicen que esta es una ley, que esta es una reforma que busca desaparecer al INE. Nada que ver, nada que ver, se busca fortalecer al órgano autónomo. Así, mexicanos, la información del día de hoy, eso fue todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día, un excelente martes. Bendiciones para todos. Nos estaremos viendo en una próxima información.